La ex bocadita de los Ronis, desde Cochabamba, los elegidos ¿Dónde está la gente de Ajuaruri? ¡La gente de Ajuaruri! ¡Arriba, Santano, Santano! ¡Vale el pasante! ¡Vamos, Santano! ¡Eh, eh, 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 eh! Soy un vagabundo que recorre por las calles cantando así Solo mi casa me acompaña y dedico a mis amigos Soy un vagabundo que recorre por las calles cantando así Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré La familia Condorí, arriba Condorí, arriba, 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 arriba Dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres ¡Vamos, vamos! Arriba Condilla Aro Pasante Viva Eso Soy un vagabundo que recorre por las calles cantando así Soy un vagabundo que recorre por las calles cantando así Dice Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Como dice Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Dice Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré ¡Eh! 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 ¡Eh Yo soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré Yo soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Luz de luz de luz de luz de luz! ¡Abrir! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias al pasante Don Juan, Doña Gregoria! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los alegrinos hasta otra! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Complacito, complacito, complacito! ¡Permiso!